Si tuviera que explicar, no puedo hacerlo Cuáldrá las horas por mi eterna gratitud Como la luz atravesando el horizonte Soy la razón, llevas la fuerza y yo la cruz Van robando traficienas de alegría Van cantando unidos con el rock and roll La locura me hizo entrar en tu camino La distancia no me puede importar Es que sin voz a mi canción le falta el alma Hoy dejé una vida por sentir tu voz Es que sin voz a mi canción le falta el alma Hoy dejé una vida por sentir tu voz La distancia no me puede importar Ven tus ojos y me cargo de energía La banda esta ya no me va a dejar caer No olvidar ciudad y nunca entiende nada Cuando se siente no hace falta entender Es que sin voz a mi canción le falta el alma Buenas noches Del rock and roll del bordo al rock and pop de Luces Blancas Bueno, acá estamos nuevamente Está Erika, está Leo Otra vez volvemos a escuchar Luces Blancas Bienvenidos Muchas gracias Un placer estar nuevamente acá con ustedes Compartiendo nuestra música Estamos en cable diario Leo, ¿cómo andás? ¿Qué estuviste haciendo este último tiempo? Haciendo música, gracias a Dios Tocando mucho y pasándola bien con la música ¿Te trata bien, Erika? A veces A veces ¿Te viste? Cuando ibas a contestar te sacó el micrófono Ahora te das cuenta Bueno, ¿viste cómo viene el feminismo? Ahora hay que cuidarse, hermano Están bravas Están bravas las chicas Bueno, Erika De a poquito vamos ganando poder Van ganando poder Ya estamos en el 2013 ya Así que, bueno, ¿qué nos van a tocar hoy? Vamos a hacer uno de los temitas más viejos de la banda Agua Turbia Agua Turbia Como la otra vez cuando vinieron ¿Por qué no le comentás a los santafesinos? ¿Cuál es la página en YouTube? ¿Dónde pueden encontrar los temas de ustedes? Bueno, nos pueden buscar en YouTube El canal de YouTube es www.youtube.com Barra luces blancas, Rob Pop Y o si no, en el buscador ponen luces blancas Y les saltan los videos de mi desierto Y de caída libre Y si los quieren contratar Van ahí también, mandan mensajitos Y si nos quieren contratar Nos pueden contactar por Facebook O por mail A luces blancas, Rob Pop Arroba hotmail.com O por Facebook Luces blancas, Rob Pop Rob Pop Sí Así que, bueno Espero que lo disfruten Y que nos busquen Empecemos a disfrutarlo ya Después de haber pasado tanta agua turbia No alcanzo a comprender Tu amor fue como una noche oscura Necesito amanecer Atrapada en un mundo tan lejano A tu triste soledad Tal vez se apoyó su mano Y nos quiso separar Para evitar hacernos daño Más allá de lo normal Más allá de lo normal Sin embargo Tengo ganas de verte Y me salves de estas noches De invierno y depresión Sin embargo Tengo ganas de oírte hablar Escapar a no sé dónde Si es posible encontrar un lugar De vez en cuando sale Cuando el sol se esconde Camino la ciudad Hoy te haces un pasado Que el destino esconde Ya no quiero naufragar Atrapada en un mundo tan lejano A tu triste soledad Tal vez se apoyó su mano Y nos quiso separar Para evitar hacernos daño Más allá de lo normal Más allá de lo normal Sin embargo Tengo ganas de verte Y me salves de estas noches De invierno y depresión Sin embargo Tengo ganas de oírte hablar Escapar a no sé dónde Si es posible encontrar un lugar 哦... Ha... 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 Música Música